¿Se acordarán ustedes de la polémica que se formó en los años del presidente Cedillo? Cedillo hizo una convocatoria para poder cambiar los libros de texto gratuito, entre ellos los libros de historia. Los que ganaron esa convocatoria, pues era nada más y nada menos que el grupo que encabezaba Enrique Krause. Entonces Enrique Krause hace su versión de la guerra de independencia y simple y sencillamente omite el episodio de la actuación de Juan José de los Reyes Martínez. Inmediatamente un gran autor, novelista e historiador, divulgador Paco Ignacio Taibo hace lo propio. Y emprende una polémica muy interesante que aparece en el libro Primavera pospuesta. La versión personal de los 90 que escribe Paco Ignacio Taibo donde reseña toda esta polémica que da con Krause. Krause dice, bueno pues es que en los libros de Lucas Salamán no aparece el pípila. Pero Paco Ignacio Taibo sale con documentos históricos reales donde consta que el Congreso le da una pensión vitalicia a Juan José de los Reyes. Y que todavía su sucesión siguió cobrando esta pensión vitalicia. Con lo cual queda absolutamente demostrado que Juan José de los Reyes sí existió y es uno de los héroes más humildes y más brillantes de México.